Vamos a iniciar esta emisión estableciendo un enlace con el periodista Raúl Hernández, quien se encuentra en Casa Presidencial, donde en una reunión se ha hablado sobre las medidas excepcionales en materia de seguridad. Raúl, buenas tardes, ¿qué información nos tienes? Así, Jennifer, de hecho hace unos minutos culminó esta reunión acá en Casa Presidencial, donde estaban presentes los diputados de la Comisión de Seguridad y el Gabinete de Seguridad, analizando estas medidas extraordinarias en materia de seguridad. Esta reunión duró toda la mañana, durante más de dos horas y media estuvieron reunidos los funcionarios de gobierno con los diputados y de acuerdo a lo que se informó se han logrado algunos acuerdos entre los mismos diputados y funcionarios. Por ejemplo, han centrado sus esfuerzos en los recintos carcelarios, es decir, en los penales. Este decreto o estas medidas serán enviadas mañanas a la Asamblea Legislativa por parte del gobierno para que sean analizadas por la misma Comisión de Seguridad y posiblemente aprobadas durante la sesión plenaria de este día viernes. Escuchemos al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien hablaba de cuáles serían las medidas en las cárceles a partir de los próximos días. Creemos que en un año tenemos suficientes elementos para poder evaluar los impactos que vamos a tener y que ya hemos expresado que lo que buscamos es golpear la estructura del crimen y llevarle más seguridad a las familias salvadoranas. En cuanto a las responsabilidades, las medidas extraordinarias lo que buscan es cortar los circuitos de comunicación de los criminales. Y mucha de esa estructura criminal está ubicada dentro del sistema penitenciario. Y cuando decimos cortar los circuitos es en todos los niveles. Desde las visitas, desde garantizar tráfico de cosas ilegales dentro del sistema, hasta cortar las comunicaciones a través de distintas tecnologías. En este mismo tema, los diputados reaccionaron a las propuestas que hizo el gobierno. Todos los partidos políticos están de acuerdo, los cuatro partidos políticos representados en la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Y también se habló del papel que deben jugar las empresas de telefonía para bloquear la señal en las cárceles, para evitar también que salgan llamadas de estos lugares. Escuchemos. Pero que este es parte de algo, que no es la solución final, sino que viene como un complemento. Pero yo quiero, pues muy complacido, lo platicaba con el diputado Juan Pablo Herrera, creo que hay buenas intenciones y sobre todo hay una determinación de regresarle a los salvadoreños la seguridad pública que tanto han sido. Se van a tomar medidas extremas y quiero anunciarlo, una de las empresas que colaboran a las buenas o colaboran a las malas van a tener que ser las empresas telefónicas. Y que les quede advertido esto. Creo que ellos tienen un alto grado de responsabilidad de lo que sucede a través de los centros penales. En total son 14 medidas las que contempla este decreto que será presentado mañana en la Asamblea. Tendrán la vigencia de un año. ¿Cuál sería el mecanismo para que sean aprobados? Bueno, mañana se presenta a la Asamblea, luego los diputados las analizan y elaboran un dictamen favorable. Los diputados de la Comisión de Seguridad bajan este día viernes al Pleno Legislativo y con 43 votos se estarían aprobando estas reformas o estos planteamientos en materia de seguridad que está haciendo el gobierno que tendrá la vigencia de un año tal como se los informaba. Raúl, ¿en estas medidas están incluidas las propuestas de los partidos políticos? De hecho, decretar emergencia en las cárceles fue una propuesta que hizo el Partido Arena hace dos semanas. De acuerdo a lo que decía la oposición política, se proponía decretar la emergencia por seis meses, pero han tomado el acuerdo que sea por un año. Es una propuesta que hacía el Partido Arena hace dos semanas. También hay otras iniciativas que no serán presentadas en este decreto mañana, pero sí continúan en análisis, incluso las sesiones del Consejo, en este caso del Consejo de Ministros, en materia de seguridad con los diputados, continuarán las próximas semanas a impulsar otras propuestas que tienen los diputados, por ejemplo, en materia de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil, pero hoy por hoy los esfuerzos están enfocados en los recintos carcelarios. Por supuesto. Gracias, Raúl, por esta información que nos has brindado. Buenas tardes.